¿Qué es el gobernador de la ciudad de Guadalajara? Sorprendentemente comentó el gobernador del estado que deben investigarse los servicios de grúas que recogen coches y se los llevan a los corralones. Porque es muy posible que estén conectados con la delincuencia organizada y es una verdadera nota sorprendente, pero que ya no la sospechábamos, porque son verdaderamente arbitrarios y no respetan las disposiciones de la ley de tránsito. Y a veces con mucha frecuencia cometen atropellos a los ciudadanos que bueno, a veces equivocadamente se estacionan y merecen a lo mejor alguna sanción, pero no de su tamaño, ni siquiera y tampoco por parte de la delincuencia organizada. ¿Qué es el gobernador de la ciudad de Guadalajara? Deberían ser investigados compañías y concesiones.